Estimadas amigas y amigos mexicalenses, durante las últimas semanas se han registrado sucesos que nos obligan a que como gobierno, pero también como ciudadanos, reforcemos medidas y hagamos determinaciones en cuanto a los temas que se han venido presentando, como lo es el caso del coronavirus. Este gobierno, que es su gobierno, ha estado trabajando intensamente con reuniones diarias con el Gabinete Central y tomando acciones y decisiones para cuidar la salud y el bienestar de los mexicalenses. Por tal motivo, el día de ayer anunciamos algunas de las medidas que se estarán implementando, como la suspensión de eventos masivos, como lo son los eventos conmemorativos por el aniversario de Mexicali, el programa Miércoles Contigo que se realiza cada semana aquí en el Palacio Municipal, así como la carrera 250 que se realiza año con año en San Felipe. Además de los controles de ingreso en las oficinas y en los espacios públicos municipales, como también la capacitación al personal y a los elementos de la Policía Municipal. Estamos sensibilizados con el personal administrativo mayor de 60 años, con las mujeres embarazadas que laboran en el Ayuntamiento y con todos aquellos empleados con enfermedades crónicas. Además, durante las próximas horas, en sesión de Cabildo, se determinarán las medidas necesarias para promover el distanciamiento social y aplicaremos el teletrabajo para que todo nuestro personal administrativo labore desde sus hogares. También se aplicará la rotación de personal en cada una de las dependencias. Se han suspendido los servicios en los albergues de atención a adultos mayores como lo es la Casa de la Alegría y la Casa del Abuelo para cuidar la salud de este grupo que es el más vulnerable ante el COVID-19. Con la finalidad de cuidar a nuestras niñas y niños, así como a sus familias durante el próximo receso de clases, hemos determinado cerrar temporalmente y a partir de este momento los parques como Bosque de la Ciudad, Juventud 2000, FEX, Vicente Guerrero y Centenario. Es importante recordarles que no son vacaciones y que lo más recomendable es no acudir a lugares públicos y tratar de permanecer en casa. Aprovecho la oportunidad para invitar a los restaurantes a que promuevan la comida para llevar e instalar los controles y filtros de ingreso, además de implementar acciones con su personal. También quiero exhortar a las demás empresas, industrias y fábricas a hacer lo propio y a tomar las medidas necesarias para cuidar la salud de su personal. Más tarde nos reuniremos con los representantes de bares y antros para determinar las acciones inmediatas en los mismos. Por el momento les anuncio que no habrá horas extras mientras se determina en las próximas horas el cierre temporal de estos lugares. Les recuerdo que estas medidas son las correspondientes a la fase en la que nos encontramos. Los invitamos a realizar sus trámites municipales en la página www.mexicali.gov.mx y a reportar averías en los servicios públicos a través de la aplicación Yo Participo o comunicarse al 072. Hoy en Mexicali se confirman dos casos de coronavirus que se están atendiendo de manera muy oportuna y en aislamiento para evitar contagios. Además, la Secretaría de Salud ya está atendiendo a todas las personas con las que tuvieron convivencia. Les pedimos tranquilidad y prudencia. Evitar ir a lugares públicos, así como gimnasios, parques, unidades deportivas, entre otros. Además, evitar tener contacto directo con otras personas. Lavarse constantemente sus manos y tratar de no tocarse la cara. desinfectar constantemente su casa. La Secretaría de Salud pone a su disposición para atender reportes de casos sospechosos de COVID-19 el 686-304-8048. Los mexicalenses somos personas que no nos rendimos y sabemos superar todas las adversidades y por eso superaremos esta etapa. Y nosotros, como gobierno municipal, estamos haciendo frente a esta crisis. De la mano del gobernador Jaime Bonilla Valdés y del gobierno de la República, representado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, saldremos alegante. Les reitero nuestro compromiso. Estén seguros que vamos a salir de esta. Su gobierno estará atendiendo y sabrá responder ante cualquier crisis y cuenten con que existe corazón y voluntad para actuar por Mexicali, Suballe y San Felipe. Cuenten con todo el apoyo y estén tranquilos y seguros, porque este gobierno está trabajando para el bienestar y la salud de las familias cachanillas. Muchas gracias.